Juan Bernardo Corona Martínez es el arroz de todos los moles de Silvano Borelés Conejo. Ahora es dirigente estatal del gobierno de Apaxinón firma convenio con la Universidad Virtual del Estado de Michoacán. Esto y más en unos segundos. Buenas noches, mi nombre es Jesús Bedoya y le estoy transmitiendo desde la esquina de Francisco J. Mujica y José Manuel Herrera en el corazón de la ciudad de Apaxinón. Aquí tenemos el teléfono 453-53-74650 y dos celulares 453-171-36 y el otro teléfono es 453-162-7848 para que ustedes nos llamen, nos mandan sus videos, sus whatsapps, sus comentarios, sus críticas. Todo es bienvenido aquí. Vamos a iniciar con decirles que 500 estudiantes se egresaron del colegio de bachilleros y se manifestaron listos para ingresar a las carreras universitarias y tecnológicas durante un evento celebrado en el lugar conocido como Rancho La Flor, al cual asistieron las autoridades del sistema de colegio de bachilleros de Michoacán y las autoridades municipales encabezadas por los estudiantes. Allí el licenciado Roberto Ortiz Mendoza habló en representación del director general del sistema de colegio de bachilleros de Michoacán, Gaspar Romero Campos, pronunció un mensaje a los egresados y a los padres de familia a quienes dijo que en 30 años la institución ha formado a 170 mil jóvenes. Me dice que les informe que en este ciclo trabajamos en cinco ejes. En cinco ejes de trabajo y estamos felices porque ustedes son beneficiarios de un eje de transparencia y eficiencia. A ustedes les entregamos un certificado virtual, un certificado digital. Y esta generación descargará como la CUR, como lo hacen también con el acta de nacimiento, su certificado de internet. Por eso estamos felices. No tendrán que venir al plantel a sacar un duplicado de su certificado. Ya no. Entran a internet y lo descargan. Gratuito, por cierto. El gobierno del estado de Michoacán, encabezado por el ingeniero Sirmano Orioles Conejo, nos ha encomendado que llevemos estos ejes de trabajo a concreción. Y nos ha pedido también que así como ustedes, hagamos que Michoacán se escuche. Porque Michoacán es grande. Porque en Michoacán la gente somos luchona. En Michoacán la gente trabajamos fuerte. Por su parte el presidente municipal José Luis Cruz Lucatero clausuló el curso 2018-2019 del colegio de bachilleres, pero antes produjo un mensaje dirigido a la concurrencia e hizo votos porque todos continúan su preparación universitaria con el apoyo de sus padres. Estudios y para mí es muy gratificante poder estar aquí para testimoniar esta conclusión de estudios, pero que no es más que el cumplimiento de una etapa porque estoy plenamente convencido de que vamos a continuar en lo que sigue. Y lo que sigue son los estudios universitarios para que la movilidad social y la posibilidad real de poder vincularse al mercado laboral se les facilite a todos ustedes porque dadas las circunstancias actuales es fundamental contar con una carrera de carácter universitaria para poder tener eso que ya les mencioné, la capacidad de incluirse en la movilidad social. Celebro mucho que hoy estén concluyendo con los mejores auguros para el futuro inmediato todo este grupo de jóvenes, hombres y mujeres ingresados del colegio de bachilleres Plantella Paxingán y qué bueno que sus padres estén en esa misma pesitura de continuar apoyando su desarrollo y llegar a obtener una formación de carácter universitaria. Muchas gracias y mucho éxito a todos los que concluyen hoy esta formación. En otro orden Juan Bernardo Corona Martínez se ha convertido en el arroz de todos los moles del gobernador Silvano Orviles Conejo pues del gabinete de gobierno y tras un receso de unas semanas ahora se convirtió por extraña democracia en la dirigencia del PRD estatal pues en el nuevo dirigente. Esta es la toma de protesta y la cascada de porras, la cascada de porras de militantes del PRD partido que hace años contaba con un activo luchador en todos los terrenos ahora el entreguismo es la constante. Juan Bernardo Corona Martínez, protestas cumplir y hacer cumplir el estatuto y los reglamentos del partido de la revolución democrática pugnar porque se realice su declaración de principios y su programa y acatar las resoluciones de los órganos del partido buscando y defendiendo siempre la democracia, el bienestar de los mexicanos y la soberanía e independencia de nuestra nación si así lo hicieras que el partido de la revolución democrática y el pueblo michoacano te lo reconozca de lo contrario que te lo demanden. Muchas felicidades ¡Presidente! 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 Y no podía faltar el discurso de la ahora ex dirigente Antonio Soto Sánchez Con una participación muy propia Mediante la cual pidió piso parejo para todos los aspirantes al gobierno del estado en 2021 Esto prácticamente es un autodestape de Antonio Soto Sánchez No se le olvide usted que él quiere ser candidato al gobierno michoacano Vamos a escuchar a todos A los que vayan a venir en el futuro quiero decirlo con mucha claridad El trabajo que nosotros hemos desempeñado sin sesgos, sin favoritismos Siempre pensando en la militancia y siempre pensando en que el PRD O actúa dentro de los cauces institucionales Y deja de lado las prácticas clientelares Las prácticas del compadrastro, del amiguismo Y de ese partido que entregaba candidaturas a los cuartes, a los más cercanos Pero no a los mejores perfiles, ni a los más competitivos Si no cambia esas prácticas en el futuro El PRD va a tener celdas dificultades de ganar elecciones Que la única manera de permanecer en el escenario político nacional y estatal Es actuando en congruencia, en congruencia con sus principios Que le dé honorita, con sus estatutos Y que le dé piso parejo como esta mesa A todos los aspirantes, a cualquier cargo de elección popular Así sea, al regidor de un pueblo A diputado, local, federal, presidente municipal O incluso, lo digo desde ahora Para la candidatura al gobierno del estado de Michoacán Pino, como presidente ahora Y como militante mañana o pasado Hizo parejo a los nuevos dirigentes Para la elección o selección de los candidatos Especialmente para el candidato a gobernador del estado de Michoacán El año 2021 El mundo está hecho para los que se atreven Para los que sueñan y luchan por alcanzar sus metas El Instituto del Valle está hecho para quienes aceptan el reto De convertirse en líderes y triunfadores Con la excelencia académica que nos distingue En modalidad escolarizada y simmetricencial Si tú aceptas el reto Te convertirás en la persona que quieres ser Para ser alguien en la vida Acepta el reto Instituto del Valle Bien, la secretaria de los jóvenes en Michoacán La paxiquiense Fanny Arriola Pichaco Pone en marcha un programa dirigido a este sector Primero que nada, bienvenidos a nuestros chicos Integrantes del programa Dilo Fuerte Y agradecerles enormemente a nuestros amigos de la prensa Que siempre nos acompañan y que es a través de ustedes que nuestros jóvenes en Michoacán Logran acceder a la información de los programas que desde el Instituto de la Juventud se preparan para ustedes Muchísimas gracias y bienvenidos siempre a su casa, amigos de la prensa Comentarles que en esta ocasión les presentamos a los 25 seleccionados del programa Dilo Fuerte Un casting que se realizó prácticamente durante una semana Más de 100 jóvenes enviaron sus audios vía correo electrónico El día 26 de junio se les notifica después de pasar por un proceso de jurado Que fueron los seleccionados Y bueno, decirles que a partir de que se abre la convocatoria el 10 de junio Y hasta el cierre, pues se promovió el hecho de la participación de los jóvenes Para que puedan formar parte de programas de radio y televisión En esta ocasión, cuatro programas de radio y uno de televisión Con cinco integrantes cada uno Veinticinco vecarios que estarán en diferentes municipios del estado Que es Tancítero, Uruapan, Apatzingán, Morelia y... Morelia son dos, perdón, Morelia son dos Uruapan, Tancítero y Apatzingán Entonces, en este sentido, cada uno de los jóvenes tendrá la libertad De abordar los temas que consideren necesarios Llevar al público joven de sus municipios Cada uno de ellos tendrá la responsabilidad de cuidar los contenidos Obviamente, cada una de las radiodifusoras cuidará y coachará Dirigirá y estará capacitando a estos jóvenes en distintos temas de radio Ya lo decía Perla, hay municipios que son nuevos en este tema de la comunicación Como es Tancítero, otros tantos que a lo mejor tienen tanta información Como lo decía Salvador, que ahora filtrarla y saber cuál es información verdadera Y cuál es información con sustento Hoy a lo mejor hay muchas páginas que se dedican a crear lo que conocemos como fake news Y esa también será una labor importante que los chicos van a realizar En Apatzingán de igual forma Y en Morelia pues no se dedican Entonces, agradecerle enormemente a Ulises Buenrostro Ingeniero Ulises es quien dirige la Subdirección de Organización y Participación Social Es a través de esta Subdirección que el programa de Ilón Fuerte aterriza Es un programa federal Hemos logrado acceder a esta gestión federal Y bueno, comentarles que intentaremos hacerlo año con año Para que nuestros jóvenes tengan acceso y una herramienta más Para seguir creciendo y seguir generándose oportunidades de desarrollo Los jóvenes participarán en calidad de locutores y conductores De cada uno de los programas Y pues la idea es fortalecer la articulación con el entorno social El desarrollo comunitario y por supuesto el desarrollo de productos radiofónicos Y televisivos que contribuyan al crecimiento personal de la juventud en Michoana Este programa de becas, queremos reiterar, es del gobierno federal Y es una gestión que se hace 50% el Estado, 50% la Federación Bien, en otra información el gobierno municipal y la Universidad Virtual de Michoacán Firmaron un convenio esta mañana El alcalde José Luis Pulucatero dio a conocer sus puntos de vista Acerca de los beneficios de convertir en, bueno, de convertir a los egresados Del nivel medio superior en nuevos profesionistas Se señalaron porque siempre una sociedad con conocimientos, una sociedad con formación Siempre va a estar mejor posesionada para acceder al mercado laboral de una parte O al desarrollo de la docencia o la investigación Por eso aquí en la parcial recibimos gratamente el hecho de poder suscribir nuevamente este convenio Y lo hacemos sabiendo que esto va a procurar una mayor generación de conocimiento Y sobre todo la preparación de cuadros importantes de la sociedad del Valle de Guerra Caliente Para que posteriormente ellos, a través de la actividad laboral O de actividades de otra ayuda, como ya mencioné, puede ser la docencia o la investigación Puedan dar también su granito o contribuir con su gramo de arena Para que a este Valle de Guerra Caliente le vaya cada vez mejor La mayor parte de los datos los ofreció el rector de la Universidad Virtual de Michoacán Alejandro Bustos Aguilar en ese evento celebrado en el Salón Principal de Palacio Municipal de Apaxim Hoy hemos venido a firmar un convenio de colaboración En coordinación con el municipio Para traer los servicios de la Universidad Virtual del Estado de Michoacán Aunque es una universidad que bien puede accederse desde el confort de la casa O de un ciber o de una institución Pues la idea es de que se haga a través de las instalaciones del Colorado Ayuntamiento Y en este caso concreto, de lo que es la Dirección de Atención a los Jóvenes Quiero decirles que la Universidad Dona nada más tiene jóvenes Tenemos casi 3.000 estudiantes Pero muchos, una gran parte de estos estudiantes son amas de casa, son mujeres Y son personas que ya tienen una carrera Aunque también tenemos jóvenes que están empezando a cursar sus carreras En este video promocional ustedes pudieron observar una parte de nuestra oferta educativa Esas 6 licenciaturas que por cierto están protegidas por la ley de gratuidad del Estado de Michoacán Y tienen costos muy muy bajos 230 pesos cada 4 meses Es un costo simbólico para el uso de la plataforma nada más Después tenemos esta gran oferta de maestrías Que son 20 maestrías 5 de ellas en el área de la salud Están convenidas por una empresa española Filiante de la Universidad Católica de España De Bursia Estos estudios de maestrías tienen una duración de 2 años Y también están muy por abajo de los costos que tiene el mercado nacional Y después tenemos un paquete de 3 doctorados Un doctorado en educación Tenemos un doctorado en políticas públicas, desarrollo local y gobierno Y uno en derecho constitucional y amparo Toda esta oferta educativa está funcionando en más de 82 municipios de Michoacán En los 32 estados de la República Y orgullosamente podemos decirles que tenemos estudiantes de 8 países del mundo destacando Bien, vamos a cerrar nuestro programa con estas imágenes de un medio Paxingán Esto fue lo que captamos el pasado sábado por la tarde Parecía que se vendría un diluvio Pero al final fue solo una llovizna Y ya por la madrugada del domingo una lluvia más en serio Escuche este material con el audio original grabado al momento Bien, estamos transmitiendo en este momento desde el corazón de la ciudad de Paxingán Cuando se recibe una fuerte tormenta Al parecer nos va a caer una fuerte tormenta en unos minutos más Estamos en este momento grabando este video para subirlo ahorita de inmediato al Facebook Cuando son las 8 y media de la noche Aproximadamente aquí le estamos presentando su palacio municipal Así luce esta noche palacio municipal Con sus antenas de comunicaciones Y bueno, así luce también el capire El capire del centro de la ciudad Sacudiéndose por el fuerte viento Y al fondo, al fondo nuestra catedral Al fondo nuestra catedral Más al fondo esta nublazón que proviene del oriente Del oriente está usted viendo los relámpagos Al fondo cómo se están manifestando Manifestando cuando bueno, usted escucha los sonidos urbanos Algunos jóvenes en sus unidades con música alto volumen Y bueno, la circulación en este momento Bastante copiosa en el centro de la ciudad de Paxingán Bueno, pues parece que esta nublazón que usted está apreciando En la parte alta, vea usted Cómo se aprecia el cielo de Paxingán en este momento Ahí con el palacio municipal de fondo Bueno, pues esta es la fuerte negrura Como decimos por acá Que se está apreciando en este momento En que se apresagia Se amenaza una tormenta sobre la ciudad Un gusto en servirles, buenas noches Bien, y todo fue amenaza Todo fue amenaza Unas cuantas gotitas Como le decíamos Y después ya por la margada 3, 4, 5 horas después La tormenta Bien, pues esto es todo por hoy Buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!